Música Estamos aquí en el campo militar, el Euterio Ramírez de Laguna Verde vinimos a la última fase de este curso de especial de instrucción militar donde han concurrido jóvenes por 90 días que han preferido pasar su verano prestando un servicio a la patria Música Poniéndose a disposición del ejército y de los instructores que han hecho un trabajo realmente magnífico como comprobado aquí en terreno, como pueden realizar una completa instrucción para tener preparación técnica específica como fusileros al cabo de un corto periodo de instrucción, pero no por corto, menos intenso Música Son jóvenes que han elegido pasar un verano haciendo su servicio militar y realmente sorprendentes las capacidades con que hoy día se van a su casa después de... no todavía, porque se van unos días más después del juramento de la bandera así que en 90 días han hecho un trabajo muy importante Cuando se modificó la ley, el año 2007-2008 se estudió cuál es la forma de crear alternativas para el cumplimiento del deber militar y una de las alternativas era mantener el desarrollo de cursos cortos para aquellos que tenían ciertos requisitos de estudios que son estar cursando un cuarto medio en cualquiera de sus características o estar, ser alumnos regulares de una universidad o de una carrera técnica Música Música Música